Barack Obama llega este domingo a Cuba para una visita histórica. El presidente de Estados Unidos es el primero en 88 años en pisar uno de los últimos bastiones del comunismo. Y con su viaje quiere pasar la página de más de cinco décadas de enfrentamiento. Esta visita a Cuba es un ejemplo de lo que nosotros vemos como una transformación en nuestra política hacia América Latina. Queremos trabajar con los países de América Latina como iguales, como socios. Y de hecho esta normalización de la relación con Cuba ha derrubado una barrera, un obstáculo que existía en nuestra relación con América Latina. Obama planea encontrarse con el pueblo cubano y consolidar la nueva relación con el presidente Raúl Castro tras el acercamiento iniciado en diciembre de 2014. La Habana vive con efervescencia y expectativa en los preparativos de la visita. Yo soy fanático al presidente de los Estados Unidos, Obama, y a la primera dama, su esposa, a Michelle Obama. Y entonces para que vea cómo vivimos los cubanos, que vivimos es un país libre y soberano y muy feliz de todo. De todas formas del lado cubano se ha descartado discutir con el mandatario sobre la situación interna y se ha recordado que persisten grandes diferencias entre los dos gobiernos. Gracias. 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 Gracias.